Por supuesto que todo tiene un contexto y hay que analizar absolutamente todo lo que pasó en el Superclásico A los 15 minutos se va expulsado un jugador emblema, símbolo, el caudillo El que te iba a ganar el partido, porque no es lo que decíamos La verdad que la saga central de Boca está muy firme Y bueno, ese caudillo, el que te tiene que salvar y ganar el partido, a los 15 minutos se va ¿Por qué se va Rojo? Yo creo que hay una jugada que es clave a los cuántos, 2 minutos la de Pérez, Enzo Pérez 5 5, a los 5 minutos Cuando Enzo Pérez llega a la pelota de frente con Almendra y lo toca Para mí en un Superclásico, en un partido así final, es falta tiro libre y no hay amarilla Pero ¿qué pasó? Rojo corrió 50 metros y lo prepoteó a Rapalini Y le dijo, tenés que amonestarlo Yo creo que Rapalini no lo iba a amonestar a Pérez Pero dijo, si esto empieza así, se me va de las manos Entonces Pérez, para usted tome, amarilla, a pedido de rojo Siguiente falta, se le van los 22 al humo a Rapalini Y creo que hay una tercera falta que se le van los 22 al humo Y tomá, y para vos, y te empujo, y sacame, y agárrame que lo mato Y ahí Rapalini dijo, no, no, si esto va a ser así, todo el partido, no, no Capitanes vengan, Armani, Izquierdos, los reunió y le dijo, señoras, señores, a partir de este momento El que pega amarilla, y lo vimos todos, no es que fue en privado esto, esto lo vimos todos Y rojo, tiene técnica, tiene personalidad, tiene muchas virtudes Ahora, tiene un problema, no es inteligente En la primera, si bien encoge la pierna, encoge las piernas porque no quiere dañarlo, no quiere lastimarlo Lo voltea, y ya había dicho Rapalini que la próxima era amarilla Entonces, tarjeta amarilla Y dos minutos más tarde, también llega tarde Donde él tiene que aguantar, tiene que ser vivo, tiene que ir con el cuerpo Pero no con las piernas, a anticipar, porque si no anticipás, es roja Y lo terminan expulsando, porque él marcó la vara Él mismo fue el que le dijo a Rapalini Rapa, que no se te vaya de las manos el partido Porque entonces, cada falta, tumulto y problemas Y el hombre que marcó la cancha, rojo, el hombre que dijo, las reglas son así Rapalini, yo te ayudo, las reglas son así Termina yéndose, porque le faltó inteligencia Entonces, yo creo, ahora vamos a escuchar a los compañeros Que no tiene discusión, la roja, no tiene discusión Después, Boca terminó haciendo una lágrima Boca jugó el partido mirando el reloj, que termine Me parece que no fue un gran partido de River Viste que todos dicen, el baile Para mí no fue un gran partido de River Yo lo que le reprocho a River en este partido Es, ¿y por qué no goleaste? Si tenías todas las condiciones, tenías todas las posibilidades Ganamos 2 a 0, el rival tenía 10 y se metió atrás Bueno, será porque jugó a ganar y no a golear Jugó con la tabla de posiciones en la mano Dijo, yo con este resultado, peleo el campeonato Boca no me inquieta Y bueno, haremos un partido aburrido para los costados y para atrás Pero yo este partido lo gano Y voy por la punta Desde la cabina Me pregunté durante los 45 minutos ¿Por qué no aceleraba? Para acá, para allá Ole, ole, ole Para la tribuna A mí eso no me gusta A mí me gusta que River haga el tercero Y después haga el cuarto Y después haga el quinto Y después haga el sexto No es que no quiso hacerle el tercero River Porque tuvo la chance Con el gol de Angeleri Con la chance de Angeleri Tuvo una de Álvarez Tuvo una que disparó El pibe Simón Tuvo dos offside cobrados por Bonfá Que para mí, uno no fue seguro El otro no lo vi en la televisión Pero raro que Bonfá pifie Bonfá, hablé toda la semana de vos Dije que eras un crack Que eras un fenómeno Y que no le errabas Le erraste dos offside Uno clarísimo Que quedaba mano a mano Suárez Y después no sé Yo hubiese puesto a Girotti Para jugar con nueve Porque River jugó sin nueve Hubiese acelerado un poquito más Y hubiese hecho más daño a Boca Ahora, nunca estuvo a la altura Ni en los primeros 15 minutos de partido Boca jugó bien Y después hay un montón de equipos Que con diez la pelean Y con diez tratan de buscar Por dónde ganar el partido Y Boca no lo encontró en ningún lado Creo que ni lo buscó Yo creo Porque mucha gente que ve Estas dos faltas de rojo Comparándolas Con la plancha Julián Álvarez En la plata Con casi la rotura Del tendón de Aquiles A Sebastián Palacios De Independiente En la cancha del rojo Teniendo amarilla Y tirando la pelota lejos Contra central Y no lo echaban Y no lo echaban No lo echaban No lo echaban Bueno Dijeron ¿Por qué lo echan hoy? Ahora A mí no me gusta ser fanático De la opinión No me gustan los periodistas Que son fanáticos de su opinión Y yo no me quiero ser fanático De la mía Ahora De rojo Yo decía No puedo decir que fue figura Porque debieron expulsarlo En varios partidos Tampoco puedo decir Que es un golazo de Álvarez Si tiene responsabilidad de arquero Es un lindo gol Excelente gol de Álvarez Ahora No sé si fue un golazo Porque el arquero Creo que No sé qué le pasó Las manos las levanta Después que entra la pelota Entonces bueno No sé qué pasará en Boca hoy Con Los reclamos Yo creo que el reclamo Va hacia Rapalini Porque es la excusa más fácil Es decir Perdimos con Mineiro Por la Comebol Perdimos con River Por Rapalini Y perderemos mañana Por culpa de Bueno puede ser que algo haya Pero vos tenés que asumir La responsabilidad Y yo creo que Este River No le hizo Cuatro o cinco Porque River De mitad de cancha Para adelante Salvo Álvarez Simón Hizo un buen partido Pero después le faltó Le faltó Brian Romero Aunque hizo charada rojo Se lesionó rápido Le faltó a Carrascal Que perdió Todas las puertas que tocó Los laterales Pasaron un ratito Y ya después Se quedaron con la triangulación Para el costado Y para atrás Triangulación Para el costado Para atrás Y si se abría un espacio Atacábamos Entonces Nos quedamos con un partido Que no sé si fue excelente Al de River le gustó Porque gritó mucho Ole No sé si es lo que nos gusta Porque a mí no me gusta Costado así para atrás Me gusta para adelante Y River Es vertical River ataca para adelante siempre Faltó un poco de inteligencia En Boca Lo vi muy quieto Muy parado Frágil Y después jugó A perder por poco Y eso es lo que a mí no me gusta Fue un Boca Que jugó A perder Por poco Y River Jugó A ganar Por lo que había que ganar Si es 2-0 2-0 Si es un 3-0 Porque el rival se me abrió Lo voy a buscar Pero no desesperadamente Porque tenía por ahí Miedo a que se le complique Un partido que venía simple Que venía fácil Y sabía que la victoria Estaba en el bolsillo Entonces como estaba en el bolsillo Dijo Yo gano así Hoy gano así Bueno los quiero escuchar a ustedes Yo creo que hay que partir El análisis del superclásico Gustavo para mí Concuerdo con muchas cosas Que dijiste No estoy de acuerdo yo Con la expulsión de Rojo Para mí fue mal expulsado Rojo Y yo parto el análisis En dos cuestiones En una decisión Para mí apresurada Y de preconcepto de Rapalini Y esta cosa quiero puntualizar Porque hoy se ve afectado Boca Pero en los clásicos anteriores Se vio afectado River A remitirnos Ayer para mí fue mal expulsado Rojo En el último de la plata Arbitraje de Lustó Debió ser expulsado Rojo En el anterior Tello Debió sancionar Faude Tevez Por empujón a Maidana En el gol de Boca Con lo cual Si vamos para atrás River había sido perjudicado Y ayer para mí Boca se vio perjudicado Porque en un superclásico Y entendiendo Que es Rapalini Como árbitro Que es un árbitro Bastante diplomático Que no tiene esa rigurosidad Y que coincido con vos Que la vara alta Se la puso Rojo Demandándole el amarillo A Enzo Pérez Para mí no es Ni amarillo a Enzo Pérez Y para mí No correspondía el amarillo En ninguna de las dos Faltas de Rojo Ahora Debo entender Que Rojo Debió tomar precauciones Y no ir al choque Estando amonestado Al minuto y medio Sabiendo que había un árbitro Con mecha corta Después quiero ir al fútbol Porque quiero hablar de fútbol Yo creo que Boca Tiene un complejo De inferioridad Muy marcado De Madrid Para acá Cada vez que enfrenta River Que se distrajo Un poco Desde los efectos De victorias O eliminaciones Con Russo Como técnico Pero no se diluyó Esa postura Timorata Y mezquina Que Boca Tiene de Madrid Para acá Donde ganó Algunos partidos Pero casi siempre Jugó a defenderse Y Bataglia No fue la excepción Ayer Porque Hay Formas y formas De plantarse Y de plantear Partidos Desde la inferioridad Numérica Y Boca Fue un equipo Demasiado austero Boca Con una postura Demasiado cautelosa Hizo cambios Bataglia Para defenderse Más de la cuenta No aspiró Nunca a la grandeza Que es Buscar la épica Desde la inferioridad Y atacar Un poco más River es cierto Que Que no fue Demasiado contundente Para mí le falló Carrascal Gallardo Cuando pone a Carrascal Pone Para que Carrascal Sea más duro Y más determinante En la definición Y cuando hablamos De que River Tiene menos calidades Yo creo que Con Nacho Fernández O con Borré Ayer es una goleada Impiadosa Ha perdido calidades Ayer terminó ganando Con Palavecino Con Simón Con todo el respeto Que implica el pibe Simón Y hasta con Carrascal En un momento No entramos del partido Y yo creo que Si River Sigue teniendo arriba Jugadores determinantes Que Boca No tiene Y no ha tenido En el último tiempo Porque Julián Álvarez Te aparece Y Boca Va a comprar a Orsini A Briasco Antes tuvo a Soldano A Guanchope Ávila Y ninguno de ellos Tienen la relevancia Ni la jerarquía De este chico Que le ha surgido a River Yo tampoco me enamoro De lo que digo Como dice López Pero hace rato Que lo venimos diciendo River es el favorito En este campeonato Y Gazardo Todo el tiempo demuestra Que es por lejos Por lejos El mejor entrenador Del fútbol argentino Ayer muchos decían Pero como lo saca Carrascal Al que casi siempre bancó Que viene a hacer Tres goles En los últimos cinco partidos Y puso a Palavecino Y a Simón Y Palavecino y Simón Jugaron muy bien Y River tiene La personalidad Con Enzo Pérez Que Boca no tuvo a ser Sin rojo Boca sin rojo Se quedó sin alma Que se entienda bien Lo que voy a decir acá Diga, diga lo que le sale No, primero que es inadmisible Que con el baile Que River le dio a Boca En el segundo tiempo Boca no se ha pegado Una patada O sea No, no No, no Está bien En un momento En un momento Ni un grito Se echó por eso Te imaginas por una patada Lo de Boca en el segundo tiempo Fue de un equipo Sin actitud Sin predisposición Y eso va más a ser Muy livianito Muy livianito Y Arroch Llega la fecha FIFA Tenemos partidos Jueves, domingo De Argentina Queremos saber Qué pasa con la cancha Con qué aforo También queremos saber ¿Dónde compramos La entrada para Argentina, Hugo? Y en la web De AFA Si después van tiempo Que no compraron la web Dale A mí no me verse Este Y Arroch Hacer también En 36.000 Bueno, Gustavo Antes que nada Arranco con una noticia Porque le hicieron estudios A Brian Romero Y el delantero de River Tiene una lesión muscular Grado 1 Es decir, un pequeño desgarro En el aductor De la pierna izquierda Con lo cual Tiene para entre 14 Y 21 días De recuperación Se pierden Los partidos Con Banfield Y con San Lorenzo Y está en duda Para viajar a Córdoba Contra Talleres Que es un partido Que se va a jugar Un día jueves River juega Un domingo Aquí en el Monumental Y luego El jueves en Córdoba Una suerte de final Anticipada del campeonato Pero Yendo a lo de ayer Gustavo Yo tenía una sensación En la previa Y era que Boca De alguna manera Había logrado Destrabar levemente Lo que Gentili Denomina Los vestigios de Madrid De las 5 eliminaciones Consecutivas de River ¿Qué pasó ayer? El mensaje Que me deja el clásico Es que el predominio Psicológico de River Sobre Boca Continúa Y está más firme Que nunca Porque Yo lo que digo Es que la actitud De Boca La escasa ambición Con la que vino a jugar El Monumental Y su postura Incluso yendo perdiendo Porque es cierto River tenía un hombre de más Pero yo vi infinidad De partidos En los que El equipo que tenía 10 Le jugó O de igual a igual O le jugó con inteligencia A su rival Sin ir más lejos Poblón acá en el Monumental Gustavo En la primera fecha Sufre la expulsión De Peoria A los 14 minutos Del Del primer tiempo Escuchen 14 minutos Del primer tiempo Un minuto antes Que ayer rojo Y Colón le hizo un partido Bárbaro a River De a ratos Hasta no le dejó ver la pelota Y bueno Boca Que se supone Que tiene que tener Un poquito más de grandeza Que Colón para jugar Vino acá A tratar de no perder Por goleada Lo terminó pagando Con una derrota Yo coincido Con buena parte De las cosas Que dijiste Con lo único Que no coincido Es que no sé bien Cómo fue el textual Que utilizaste Pero para mí El hincha de River Lo disfrutó Al clásico de ayer Sobre todo Porque eso Del ole ole continuo En el código futbolero Era casi humillante Para Boca Boca no salía No tenía ni el orgullo De evitar que le tocara La pista Lo que pasa es que para Boca Una cosa es perder 2-1 Y mirá lo criticado que está Porque para el jugo mal Y otra cosa es un 4-0 en contra Un 4-0 es histórico Y River tuvo todas las posibilidades Y no lo hizo Sí Mirá No se lo ganó 4-0 Porque era de Anciller Y pegó en el palo Porque Carrascal Fajó en el mano mano Cuántas tuvo Tampoco tuvo tantas A ver Y te digo algo No fue por Por el mensaje Que llegaba del banco Porque No, no, no El Gallardo estaba loco Estaba loco Es que Gallardo Se lo pone a Carrascal Para que le defina el partido Claro Ayer era la gran posibilidad Para que se consagre Carrascal Y la dejó pasar Tenía todo servido Y un Boca Entregado Pero va a jugar Seguramente en algún partido Con No sé Con Patrón Ya jugaron Sí, pero entró con un Boca Con Temperley Con algún partido de Copa Argentina Y ahí hace un gol Y me dice Que fenómeno Con un Boca Sin ambición Entró para Que se luzca Y no pudo Y a Roch ¿Qué le pasó a Enzo Pérez? ¿Cómo está Enzo? O sea Brian Romero no juega Los chicos de las selecciones No juegan ¿Y Enzo? Enzo va a jugar Tiene una fisura en el dedo Meñique Del pie derecho Pero va a jugar Ahí No tengo ninguna duda De que va a ser De la partida El sábado A las seis de la tarde En el febrero Yo sola Y el otro jugador Y el otro jugador Que está en duda En River Es para vecino Porque le dieron Una paralítica En la rodilla derecha Y terminó con Ese sector Algo inflamado Así que Irán viéndolo Durante la semana Pero Obviamente que son Varias las bajas Y ahí tendrá que ver Cómo se sobreponen Esas ausencias River El próximo sábado Pero la verdad Ese es otro Cantaro Y River Acá se están viendo Escenas increíbles Recién bajó Un muchacho De un auto Con una corbata negra Se pintó una hoja De color blanco Y le puso Lavanda roja Estimulando a Gallardo Esmulando el muñeco Y sacó una foto Con el monumental De fondo Acá están de fiesta Bueno ¿Con quién va River ahora? ¿El sábado? Banfield Banfield ¿Y el próximo De local ¿Con quién es? Con San Lorenzo Ojo porque le puede caer Una clausura preventiva River Yo no sé si esto Si esa clausura preventiva Que es una medida Contravencional Le va a afectar A ese partido Con San Lorenzo Que es cuando En el informe En el informe Que River Y la policía Firmaron ayer El acta Del ministerio público Denunció Que solamente hubo De más Por Molinete Por Molinete Pasaron 787 personas más Muy bueno Muy bueno Lo firmó El ministerio público Muy bueno Muy bueno Chicos Había 60.000 Muy bueno 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 Muy bueno